...influyente por la revista Times y CNN Tú puedes cloniarme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculiar Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat El hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos Sí, sí, me han hablado de ti, ti tiene nombre y apellido ¿Quién? Mr. QRB, piste, soy el rey de los views Tú me pones canciones, vigeno, sobrepasan mis previews Con mi caro new por el avenue voy Gritándole estos envidiosos, fuck you, yeah La flota bien activa, de Ferrari Cadillac Con mafulet de girar, son en la canción